Con el programa Plan Cigüeña, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Familia pretenden orientar, por medio de ciclos de formación, las rutas de atención integral en salud materna para aquellas mujeres que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo de esta manera a disminuir los riesgos en salud, déficit alimentario, nutricional y la prevención de enfermedades en periodo perinatal, neonatal e infantil. La experiencia como tal con la alcaldía a nivel general, con el conocimiento que nos han brindado ha sido un conocimiento demasiado profesional, complementario, que nos ha retroalimentado a todas las estantes, tanto a niñas menores de edad como a las personas que ya somos adultas y podemos tomar la decisión. Antonella, gracias a Dios, ha llegado con muchas bendiciones y nos han aportado demasiado profesionalismo y capacitación médica. Muy agradecida por tan bonito proceso, es un proceso que nos lleva a dar conocimiento completo y que nos ha servido demasiado, tanto la parte profesional, la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, los médicos que nos acompañaron, psicólogos, médico general y muchas gracias por todo esto tan bonito. Por ejemplo, que nos da pues como un detalle para nuestro bebé y no es como el detalle sino el aprendizaje que nos quede. Yo invito pues como a todas las mamás que están en embarazo, a que vengan, a que participen de esto, que no se lo pierdan ya que aprenden demasiado y es algo pues que les va a dar muchas enseñanzas y les va a servir mucho para la vida con sus bebés. A través de nuestras charlas de disciplina positiva y crianza amorosa, les damos a las mamás herramientas y pautas para que ellas puedan cambiar muchísimos paradigmas que venimos teniendo desde nuestros antepasados de agresividad, de violencia, de maltrato y que puedan llegar a ser unas buenas mamás. Esta Secretaría está articulada con la Dirección de Desarrollo Económico, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y toda la oferta institucional porque en Itagüí queremos una ciudad para la familia y una ciudad de oportunidades. Ya van más de 200 madres gestantes y lactantes beneficiadas con el programa Plan Cigüeña. Si eres itagüiseña, estás en estado de gestación y quieres participar, te invitamos a inscribirte en nuestra línea de atención 604-373-7676-2911. Le estamos cumpliendo a las familias itagüiseñas.